que onda camaradas bienvenidos una vez más aquí el canal ya saben el rey de xbox en toda latino américa dando su opinión sobre la lloradera que tiene ahorita es jim ryan y todos los sony ponis los he visto llorando en twitter en instagram están bien enojadísimos que call of duty solamente va a estar tres años en su armada consola primero que todo quiero decirles algo bien rápido esta adquisición si se va a lograr porque al final de cuentas es videojuegos eso van a comprar solamente una compañía de videojuegos no van a comprar armas microsoft no va a comprar armas o no sé bombas nucleares algo así simplemente es gaming nadie se tiene que morir pero es como yo les dije hace años desde hace dos años cuando empezaron las mentiras que el miles morales nomás iba a salir para playstation 5 y también salió para playstation 4 el horizon que iba a salir para play 5 y también salió para play 4 cada word además salió en play 4 el nuevo el ragnarok todos los juegos desde todas esas mentiras cobrando 10 dólares por las mejoras y todo eso que ha hecho sony que le mintió a todos sus leales gamers que tiene desde ahí el microsoft les ha dado un tatuaje cerebral está en la mente de todos los sony ponies antes era un ruido como cuando estás en tu casa escuchas una alarma de otra casa o la alarma de un carro ahora no ahora aquí está ahora es un no sé una arañita es una arañita una una tarántula anda por toda la como quisiera haber visto la cara de todos los haters cuando microsoft anunció la que va a comprar próximamente activision blizzard king como me hubiera gustado ver la cara de todos los imbófidos especialmente un género muy feo que tengo amigos un pony con una trompa así de panocha que fuerte me cada cuenta que está quedando calvo me ha hecho muy feliz eso entonces pero si amigos esta acción se va a lograr hay también te das cuenta que con lo turin lo importante que es vende más consolas así genera más dinero que sus juegos exclusivos más que sus guard of wars sus spider mans color turi es un titán nadie puede con color turi ningún otro shooter aunque sony en 20 su propio shooter para competir lo dudo si no ha podido years of war halo battlefield tampoco no pudo de a tiro que es el que más se le estaba acercando ahora battlefield allá iba allá iba battlefield allá iba no sony no va a poder va a tener esa pérdida en tres años van a no ver color turi si eres eeuu no más compras la televisión samsung como dijo mi compa colosio saludos al famosísimo este compras la televisión samsung descarga la aplicación de game pass y ya así es fácil o si no compras un xbox 300 dólares por un serie ese y es más en la época navideña que inició noviembre y diciembre bajan de precio las consolas bueno en eeuu obviamente también en amazon pueden bajar de precio no me sorprendería que bajar hasta 250 dólares o no a lo mejor 300 dólares igual pero con dos controles y mucho más cosas claro amigos ahí se ve el miedo que tiene color turi de perder este digo sony perder color turi se vende demasiado es un titán el trato va a continuar y se va a lograr lo más pronto posible en ningún país lo puede parar eeuu microsoft eeuu no los pueden parar no pueden paró tienen demasiado dinero y demasiado poder tú crees pero parte como les dije al inicio del vídeo es gaming no son armas no son plantas nucleares no sé no es petróleo es simplemente videojuegos pero los sony ponis como les digo problemas en el paraíso sony ponis como los niños y yo y yo hay amigos qué felices y estos días muy feliz todo está viendo muy bien sígueme en otro canal secundario por favor tengo otro canal de puro hombre alfa se lo recomiendo aquí lo va a poner el link con la foto para que se me busquen ok eso fue todo por el vídeo es un vídeo corto no se preocupe no está no va a pasar nada fuera de lo común fuera de lo normal son cosas que pasan ni modo este este mundo no es justo pero es más justo si eres de la gran equis chau no se preocupe no se decepicio no, no se llama Gracias.